No hay cambios en los niveles en que se encuentran las islas, por tanto, Tenerife y Lanzarote siguen en el mismo nivel en que estaban, que es el nivel 2. Así lo confirmaba Julio Pérez la noticia ya adelantada por este medio. Lanzarote, pese a su mejoría en contagios y presión hospitalaria, permanecerá una semana más en el nivel 2 de restricciones por COVID-19. Nuestra isla y Tenerife continúan en este rango, mientras que el resto de las Islas Canarias se mantienen en fase 1. Como novedades, el portavoz del Gobierno destacó la entrada en vigor a partir del próximo 18 de junio de los nuevos horarios de ocio nocturno. A la actividad de ocio nocturno, a las discotecas, los clubs, las actividades que, como saben, las teníamos restringidas y podrán abrir hasta las 2 de la madrugada. Y ahí hay una regulación detallada también. Mis compañeros de la Viceconsejería de Comunicación les darán luego una nota más exacta con la regulación, porque habrá nuevas normas que permiten la actividad, pero será distinto en el interior que en el exterior. Y entrará en funcionamiento esta nueva norma de apertura del ocio nocturno el día 18 de este mes de junio. Bueno, perdón, entrará en funcionamiento la norma en el exterior, en el interior, sí entrará en funcionamiento desde que se publique. Y puesto que el ocio nocturno podrá abrir hasta las 2 de la madrugada, las actividades de restauración podrán también extenderse hasta esa misma hora. Y las actividades de restauración y algunas otras que van en paralelo, como por ejemplo la actividad de bingos y casinos. Por otro lado, destacar que ayer Lanzarote sumaba 11 nuevos contagios, que eran mínimamente contrarrestados, con 5 altas médicas, por lo que el número total de casos activos en Lanzarote queda fijado en 112 personas con COVID-19. Mejor noticia llegaba al saberse que la presión hospitalaria sigue bajando, pues ya solo queda una persona en la UCI y tres en la planta COVID.